Mi gente, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Soy Humberto Matic DJ, tu productor audiovisual, y en esta ocasión te quiero compartir una actualización de CapCut que me parece bastante interesante. Una actualización que el CapCut integra lo que es el tracking o seguimiento, o sea, que puede seguirte las cosas, algo más o menos como así, como que tú colocas un texto aquí y se mueve al ritmo de tu mano sin tener que hacerlo con los keyframes. Esto lo podemos lograr con los keyframes de una manera bastante sencilla, pero el seguimiento tracking nos puede ahorrar mucho tiempo. Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, y como ya les dije en el intro vamos a hablar un poquito de lo que es el tracking o seguimiento en CapCut para las personas que editan con su celular. Vamos a pasar de una vez para explicarles en la aplicación más o menos cómo se trabaja con el tracking o seguimiento. ¡Vamos al mambo! Bueno mi gente, aquí ya nos encontramos en el celular y voy a abrir un nuevo proyecto en CapCut para mostrarles cómo funciona el seguimiento. Aquí tengo un video que yo grabé para redes sociales, pero es algo muy básico de cómo explicarles cómo funciona el tracking o seguimiento. Aquí en CapCut lo podemos hacer con textos, lo podemos hacer con stickers, y también lo podemos hacer con imágenes. Eso sí, las imágenes tenemos que agregarlas desde los stickers. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a los ejemplos. Miren, aquí tengo que me grabé moviendo la mano para que vean cómo es el seguimiento. Supongamos que queremos agregar un texto, como les mostré al inicio, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a donde dice texto, y escribimos el texto normal. Voy a colocar sígueme, sígueme a ponerle así bien sencillo, un estilo bien sencillo. Vamos a colocarlo así, para que se note bastante. Y digamos que yo quiero que el sígueme, siga la mano. Lo estiro por todo mi video, ¿verdad? Y donde comienza, digamos que quiero colocarlo aquí, y que él vaya en la palma de la mano. Yo lo que voy a hacer es que, aquí donde dice seguimiento, le doy, y el círculo, y el puntito nos va a mostrar, qué parte exactamente, queremos que lo que hayamos insertado o importado siga. Digamos que yo quiero que siga la palma de mi mano. Luego le doy en seguimiento. Él automáticamente hace el trabajo. Vamos a ver qué tal quedó. No es del todo perfecto, a veces el tracking en CapCut, pero, miren, ahí se desapareció. ¿Por qué se desapareció? No sé. Por eso le digo que no es del todo. Ahí se desaparece. Vamos a ver, sí, le damos en seguimiento. Recuerden que yo grabo los videos en vivo, por si ocurren estas cosas, saber cómo corregir, ¿ok? Explicarlo, cómo podemos corregir algo que esté pasando, que no nos gusta. Por ejemplo, ahí se desapareció el texto. Vamos a fijarnos, qué es lo que pasa. Ok, vamos a anclarlo a otra parte. Vamos a que se ancle algo más grande. Ahí, así vamos a anclarlo aquí, en la palma de la mano, nuevo seguimiento, restablecer. Ya, quedó mejor anclado, ¿vieron? Era como el punto donde lo anclé, como que no lo rastreaba bien. Entonces, ahora le cambio el seguimiento, y miren que quedó mucho mejor. Ahí vamos. Me parece bien, pum, ahí al final ya se pierde. Porque, bueno, ahí ya se acabó el video, ¿no? Vamos a ampliar, ahí ya se acabó el video. Excelente. Entonces, esto es con un texto. De igual manera, sería con, voy a eliminar el texto. De igual manera, sería con un sticker. Aquí tengo un sticker, y vamos a suponer que quiero colocar, no sé, cualquier cosa. Vamos a colocar, un sticker cualquiera. Vamos a colocar la cabeza de perro. Colocamos el sticker, lo seleccionamos, lo movemos, donde queremos que él vaya. A ver, queremos que vaya aquí en la palma de la mano. Bueno, y hasta el final, lo corremos hasta el final del video. Y, nos vamos al comienzo, le damos en seguimiento, y aquí queremos que se ancle a la palma de la mano. Le damos seguimiento, y automáticamente CapCut hace el trabajo, miren. ¿Qué les parece? Lo hace muy bien. Antes con los keyframes, tendríamos que ir marcando los keyframes poco a poco, para que haga todo el seguimiento. Ahora, esto no es solamente que usted pueda anclar algo ahí, y se tiene que ir moviendo encima de los que anclan, ¿no? Usted puede agarrar esto, le damos seguimiento. Por ejemplo, yo quiero que el sticker vaya arriba de la mano. Yo creo que él vaya aquí. Aquí. Bueno, ahí se va a perder porque me voy a salir del encuadre, pero digamos que yo quiero que vaya aquí arribita, aquí arribita, ¿verdad? Le doy seguimiento, y lo voy a anclar a la palma de la mano. Le doy seguimiento, y miren cómo va a ir arribita. ¿Lo notan? O sea, tú lo puedes colocar abajo, y lo ancla a otra parte de la imagen del video. ¿Ven cómo va anclado, no? O sea, que puedes hacer algo así, y que esté flotando. ¿Me entienden? Ok, también lo podemos hacer con imágenes, como le dije. Por ejemplo, se puede hacer con varias a la vez. Por ejemplo, miren, voy a agregar un, como le dije, las imágenes hay que agregarlas desde sticker. Le damos sticker, y aquí al comienzo, usted sabe que puede agregar imágenes. Aquí le damos, y vamos a decir que yo quiero anclar esta miniatura. Esta es la miniatura de un video de YouTube de cabeza giratoria. Les enseñé cómo hacer el efecto de la cabeza, que la apañamos y la tiramos, y aparece en transición. Le voy a dejar el link aquí, le voy a dejar la etiqueta, por si quieren ver ese tutorial que está brutal. Gente, entonces, aquí vamos, por ejemplo, la carátula, puede ser una imagen cualquiera, pero la agregan desde sticker, Aquí, digamos que la carátula, le quiero que se vaya moviendo, le doy en seguimiento, ¿verdad? Seguimiento, y quiero que se mueva al son, de la palma de la mano también. apuntar por aquí, excelente, y le doy seguimiento, y miren, vamos a ver qué tal quedó, le doy play, y miren, se perdió un poquito, vamos a anclarla a otra parte, seguimiento, vamos a anclarla a esta parte de aquí, a ver qué tal, restablecer, creo que ahora sí quedó mucho mejor, le voy a dar play, miren, ¿verdad? mucho mejor, y pueden aplicárselo a cuantas cosas quieran ustedes, anclar, que siga, que haga tracking, que haga el seguimiento, entonces mi gente, este era algo que les quería mostrar, algo que nos va a ahorrar mucho tiempo, porque imagínense, si yo antes quisiera mover esa miniatura de YouTube, o el sticker que tengo, si yo lo quisiera mover al ritmo de la mano, yo tendría que ponerme a hacer keyframe, por keyframe, por keyframe, ahora no, con la opción de seguimiento, él va a rastrear la mano, o a lo que ustedes quieran, anclar lo que importen, supongamos que ustedes van caminando, y quieren que un texto, o un sticker, vaya siguiéndolos, o quieren colocar una carita en su rostro, y que vaya siguiéndolos, lo hacemos de la misma manera, seleccionamos el sticker, el texto, lo que sea, le damos el seguimiento, lo anclamos al rostro, y él va a ir ahí, al son de cómo se va moviendo, entonces, esto es algo, que nos va a ayudar, a ahorrarnos mucho tiempo, mi gente, un tutorial, súper sencillo, intento explicarlo, de la manera más básica posible, para que ustedes entiendan, a la perfección, soy Humberto Matic DJ, y te espero en un próximo video, como siempre aquí, en mi canal de YouTube, sígueme en todas las redes sociales, arroba Humberto Matic DJ, ahí estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en todas partes, nos vemos en un próximo video familia, y hasta la próxima.